Luxiola Sanazar lista para informarnos. Luxiola, ¿cómo va ese operativo? Le cuento que continuamos en Durán, pero ahora estamos en la ciudadela Bel Gilbert Pontón. Estamos junto a la cooperativa 5 de junio y los moradores de este sector no tienen ni una, ni dos, ni tres, sino varias peticiones que hacerle a las autoridades. Pero esta mañana nos vamos a centrar en una y en los días posteriores daremos a conocer el resto de problemas. Y tiene que ver con el estado de esta calle que se encuentra junto a una zanja que es la que divide justamente con la cooperativa 5 de junio. Muy buenos días, señora. Buenos días, señorita. Gracias por venir y ayudarnos. Porque nosotros estamos hartos de pedir obras y no nos hacen nada. Yo quiero traer a mis nietos ahí al parque y vienen las vacas y los burros y todo una sola. A ver, del estado de esta calle, señora. Ustedes están pidiendo que se arreglen. Que las hagan. Que las hagan las calles. Esta calle antes andaba el bus por aquí. Ahora pasen por allá. Hay harto accidente al lado de allá. Carros pequeños y carros grandes. Son doble vía. Tienen que uno estar allá y acá para poder pasar. Aquí se van a... Aquí vienen a tirar perros muertos. La zanja. ¿Ustedes también están pidiendo que se cierre la zanja? Sí, señor. Mire, hace tiempo venimos pide y pide esta zanja principalmente. Ya tenemos, estamos ya, no sé, lo que le pedimos que haga obra. Miren el polvo. Yo hace tiempo les dije que se que tiren melaza. Ellos saben lo que es melaza. Eso es para el polvo. Nada hacen. Ya no sabemos a quién recurrir, dígame usted. ¿A quién recurrimos? ¿Ustedes sí han hecho la solicitud al municipio? Hace más de dos años nosotros enviamos un oficio solicitando la creación de un parque. El asfaltado de tres parqueaderos y también el duto cajón. Ya estamos cansados de vivir en constante peligro. Siempre se caen vehículos, carros, camionetas. Usted justamente tiene fotografías. Mientras la busca, mientras nos muestra la fotografía rápidamente con usted. Bueno, ya no quiso hablar el señor. En todo caso, el señor me dice que ya mismo tiene una colección de fotografías de carros que se han caído en esta zanja. Principalmente nos va a mostrar en este momento el de un tanquero que, gracias a Dios, el conductor del tanquero de agua se salvó. Le dije que le tenga lista la fotografía del amigo, pero no importa. En todo caso, aquí está presente también el municipio de Durán atendiendo las peticiones de los moradores de la Ciudadela, Abel Gilbert. Bueno, rápidamente nos quiere mostrar. Aquí está la fotografía algo rápido del tanquero que se cayó días atrás justamente en esta zanja. Ahora poco nos indican los moradores. Bueno, como les decía, aquí está entonces una representante del municipio de Durán. Muy buenos días. Su nombre y al cargo. Bueno, yo soy la ingeniera Roxana Vera, soy la coordinadora de servicios públicos y, bueno, es lamentable que tengamos que venir por cuarta ocasión a este sector en el que siempre atendemos sus demandas. Pero la ingeniera Alexandra Arce, en estos dos años de administración, está trabajando por un Durán planificado. Nosotros no podemos hacer las cosas sin planificación, así es. Entonces, dentro de las cosas que tenemos planificadas está la rehabilitación y readecuación de este canal, pero como un espacio turístico. O sea, no se va a seducto cajón. Se va a aprovechar turísticamente. No se va a seducto cajón, pero insisto, todo esto pasa por un estudio y que eso nos va a arrojar los resultados aplicables a este tramo, ¿no? Está la planificación. Los moradores lo que están preguntando en este momento es cuándo. Si hay alguna fecha ya determinada, ¿cuándo comenzarían las obras aquí? Bueno, específicamente una fecha no podemos tener, ¿no? Pero se entiende que en el 2017 vamos a empezar con algunas obras emblemáticas para el cantón. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces. Ella es representante del municipio de Durán. En este momento ya nos acaba de decir que no tienen fecha, pero sí está dentro de la planificación. Nosotros como medio de comunicación lo que podemos hacer es dar un seguimiento al tema, estar al tanto de cuándo exista ya la fecha definitiva, donde se vaya a construir, se vaya a adecuar esta calle de la ciudad de la Belguibre, Contón, y la solución también en el problema de esas zanjas. Gracias por la información por el momento.